Yo no paso de mota como el sello de la 9 y soy lo más cabrón cuando agarro el maíz Tú eres chota, chota, chota como si 9 Esta es la que hay, déjese, lleve y trae Si abriste la boca loco cuídate por ahí Tú eres chota, chota, chota como si 9 Yo no paso de mota como el sello de la 9 y soy lo más cabrón cuando agarro el maíz Tú eres chota, chota, chota como si 9 Esta es la que hay, déjese, lleve y trae Si abriste la boca loco cuídate por ahí Tú eres chota, 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 cuídate por ahí Dime quién tú eres, judo, poncio, pilato Muévete chivato que si no te mato Contigo no quiero coro, yo no soy de lo tuyo Tú paren todos los coros, siempre con un murmullo Con ese lleve y trae de lo que dijo fulano Que donde me vea me va a meter la mano Dile que venga, que yo estoy preparao Y tengo a dar a ti primero por bocón y presentao Por malo corita Yo no paso de mota como el sello de la 9 y soy lo más cabrón cuando agarro el maíz Tú eres chota, chota, chota como si 9 Esta es la que hay, déjese, lleve y trae Si abriste la boca loco cuídate por ahí Tú eres chota, chota, chota como si 9 Yo no paso de mota como el sello de la 9 y soy lo más cabrón cuando agarro el maíz Tú eres chota, 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 como si nai Este es la que hay, déjese, lleve y trae Si abriste la boca, loco, cuídate por ahí Tú eres chota, 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 cuídate por ahí Me tírate pa'lante, pues toma por falsante Yo soy de la calle, loco, yo tengo mi planta Así que toma por bocón y por andar comentando Y tirando pa'lante a tú el que se está buscando Jodioso blon, yo te desapareco y lo celebro con un blon Con una copa de ron, hoy sí que te liceo Y te voy a dar pa'l te plomazo pa' que no seas fariseo Porque tú no eres puro, estás mezclado con harina Tú eres un doble cara, tú nunca has sido purina Mr. Dionypa, y cuídate Que la voz te anda buscando Yo no paso de moda como el sello de la 9 Y soy lo más cabrón cuando agarro el maíz Tú eres chota, 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 como si nai Este es la que hay, déjese, lleve y trae Si abriste la boca, loco, cuídate por ahí Tú eres chota, 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 como si nai Yo no paso de moda como el sello de la 9 Y soy lo más cabrón cuando agarro el maíz Tú eres chota, 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 como si nai Este es la que hay, déjese, lleve y trae Si abriste la boca, loco, cuídate por ahí Tú eres chota, 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 loco, cuídate por ahí Yo, volumen 81 El código, este es la que hay El Gordo Gucci Shura, dile a my friend que estamos controlando Dalefino Dauri Escobar Lo que controlan Tomy Sam ¿Quién más? Yo Troni B produciendo Troni Hay Hailey Puro con lo puro Bazooka Music El Tupac Dominicano Jimmy Esto es Marcorillo López Dale El demente La gente dura de Mambo Misterio Música ¿Quién más? UT